Ya. Ok, muchas gracias. Hola Misael, hola Leonardo, hola Xiomara, hola Xiomi. Bueno, a Xiomi le decíamos, o le decimos a la hija de un amigo. Pero bueno. Hola Karim, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola André. Ya. Vamos a trabajar, muchachos, este tipo de... Vamos a trabajar el tema de numeración. Vamos a ir avanzando en función a los problemas. Si es que se necesita algo de teoría, pues que obviamente se necesita. Obviamente. Vamos a tratar en lo posible de ayudarles, ya, de completarlo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces... ¿Qué dice acá? A ver si te puedo ayudar, ¿no? Obviamente que sí, ¿no? Hola Nayet, ¿cómo estás señorita? Al convertir el número 2478 al sistema decimal, se obtiene un número cuyo producto es cifrasés. Ahora, creo que este numeral está mal escrito, ya. O sea, que en la digitación no se ha hecho bien. Debería creo que ser así, ya. 247 de la base 8. Yo creo que es así. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Aplicaremos la descomposición polinómica. ¿Ya? ¿Ya? Atiende acá, ¿ya? La descomposición polinómica. Profesor, ¿qué es la descomposición polinómica? Es expresar nuestro número en sumas. O sea, esto va a ser algún valor, no sé, por ejemplo, no sé, pues A, más un B, más un C, no sé, más un D, qué sé yo. Pero es sumas. Ahora, ¿cómo se trabaja? Te comento. Siempre en la descomposición polinómica se escribe lo siguiente. La cifra multiplicado por la base elevado a la cantidad de cifras a la derecha. ¿Ok? O sea, sería al cuadrado. Lo voy a dejar como una nota, ¿ya? Nota. Para la des... ¿No? Des... ¿No? Eh... Sí, para la des... Para la descomposición... Descomposición... Polinómica... Polinómica. Siempre trabajar así. Es la suma de la cifra elevado... Bueno, no elevado, ¿no? Multiplicado por la base elevado al número de cifras a la derecha. Vamos a ponerlo aquí. Elevado a la cantidad de cifras. Cantidad de cifras. Vamos a poner así. Cantidad... Número de cifras, ¿no? Número de cifras... A la derecha. Listo. Esto es, ¿ya? La descomposición polinómica la podemos trabajar así. Es la cantidad de cifras... Eleva a la cantidad de derecha. Ya está. ¿No? Esa sería la nota para ti, ¿ya? Ahí lo tienes, ¿ya? ¿Queda? Ahí lo dejamos. Siempre va a ser así, ¿eh? Es la sumatoria de las cifras por la base elevado al número de cifras a la derecha. O sea, quiere decir que aquí le vas a sumar, bacán, Luis, por la clave, 4 por 8 y más 7. Por 8 elevado a la 0. Chicos, 8 elevado a la 0, ¿cuánto vale? Para que se den cuenta de que el 7 va a ir solo. 1. Muy bien, Gelber. Si vale 1, es como si fuese simplemente el 7. Como el término independiente en álgebra o la cifra de las unidades, ¿no? ¿Queda claro? Ahora, lo que sigue simplemente es sumaria. Ahora, el número como tal, ¿no? Ahora, 8 al cuadrado es 64. 64 por 2 es 128. 4 por 8 es 32. Y ahí viene la jugada, ¿no? Sumamos nada más. 128 más 32 es 160. Más 7 es 167. ¿Ok? Y lo que te piden calcular es el producto, ¿no es cierto? Ah, ya, por si acaso, chicos. Este 167, ¿en qué sistema está? En el sistema decimal. ¿Ok? Y ahora te piden el producto de cifras, ¿sí? Que sería el 1 por el 6 y por el 7. Es decir, 42. Y la clave sería la alternativa D. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ya está, chicos? Entonces, la descomposición polinómica siempre va a ser así. ¿Ok? Vas a multiplicar la cifra por la base elevada a la cantidad de cifras elevada a la derecha. Siempre, siempre. Ahora, vamos a continuar. Vamos a intentar avanzar con otros problemitas. A ver, déjame ver esto. ¿Por qué siento que algo no está bien? ¿Por qué está tan cerca? Acá. Ah, ya. Acá tiene que ser. Ok, ok. Ajá. Espérate, espérate. Y ahora sí. No es que tengan que acomodar el chat porque si no, no los veo. Ya. Pregunta número 2. Miren, muchachos, ¿no? Esa suma de cifras se ha multiplicado cada vez con la base, ¿no? Es que aquí el problema dice, ¿no? Dice, al convertir el número tal al sistema, ¿no? Al convertir al sistema decimal, o sea, de base 10. O sea, este es el sistema decimal. Dice que se obtiene un número cuyo producto es. Se obtiene 167, cuyo producto es este. ¿Se entendió? Y siempre que descompongas polinómicamente, lo que estás haciendo es pasar a base 10. ¿Se entendió? Ya. Vamos por acá. Es algo parecido, ¿ves? Tienes el valor de X, dice, hallar el valor de X de esta, de esta ecuación. Ah, mira, ve. Acá hay un problema. Esto no está bien. Este no está bien. No está bien el dato. Ah, ya, bueno. Sí, pues. ¿Sabes lo que pasa? Es que no puedes tener dos numerales de diferentes bases. Mejor dicho, de diferentes cantidades de cifras en la misma base. Es como decir, yo digo 20 y tú dices 20. Ya, pues, ¿cómo son los 20? Es igual. Pero si yo te digo 20 es igual a 200, tú no vas a decir 20 es igual a 200, ¿no? Entonces, ahí está malito, está malito, está malito. Ya, pasamos a la siguiente, ¿ya? La pasa. Acá sí no puedo corregir porque no sé qué número va. Si lo tuviese, lo corregiría. Ya, en esta parte sí está bien, ¿ya? Pregunta número 3. Ya, acá sin armar no hay problema, miren chicos. Hay el valor de X en el numeral, ¿ok? Entonces, aplicaremos la descomposición polinómica. ¿Listo? ¿Dónde vamos a aplicar la descomposición polinómica? Por si acaso, nos hemos salteado a la pregunta número 2. Porque tiene un pequeño problema de edición, ¿ya? Está mal puesta en los numerales, ¿no? Entonces, obviamente no te va a salir bien ese detalle. Ok, profesor, ¿pero no deberían ser iguales estas dos bases? Porque se supone que tienen tres cifras. Sí, pero las cifras no son iguales. Ok, ok. Un favorcito. ¿Cómo descompones el numeral de la izquierda de forma polinómica? ¿Me ayudas, por favor? ¿4 por cuánto tengo que poner? ¿4 por cuánto? 4 por X, ya. ¿Pero a cuánto le elevo? ¿Por X nada más? ¿O por X al cuadrado? Muy bien, Luis. Por X al cuadrado. ¿Más 2 por cuánto? ¿2 por X puede ser? ¿Sí? Recuerda. Es cada cifra, vas a sumar. 4 por X al cuadrado, 2 por X y más 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Dígame, por favor, si se entiende. Descomposición polinómica del 4, 2, 1 es 4 por X al cuadrado más 2X más 1. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? O sea, fuera de bromas, ¿eh? O sea, si por ahí tienen alguna duda, recuerden que es el mismo detalle de la pregunta número 1. Cifra por la base elevada a la cantidad de cifras a la derecha. A ver, Nayot, ayúdame con la derecha. O sea, 1, 3, 3. ¿Sí? Ayúdame con eso. ¿1 por cuánto? Comienza con la cifra de las... El primer lugar, ¿no? ¿1 por cuánto? 1 por 9 elevado al cuadrado. Cuadrado, ¿ah? Profe, ¿por qué no entiendo? Dime, a la derecha del 1, ¿cuántas cifras hay? Profe, 3. No, esta es una base. Acá hay 2. Por eso se pone al cuadrado. Ya, ahora, más el 3 por 9 y más el 3. ¿Sí? Suave ahí. Bueno, está bien, pero el último es 3, ¿no? ¿Sí? No es 1, sino 3. ¿Está bien? ¿Queda? Y bueno, aquí ya tienes por lo menos una parte de la solución. Ahora, yo quisiera que en lo posible te des cuenta de que 9 al cuadrado es 81. Que 3 por 9 es 27. Y de ahí, claro, te entiendo. Y este es 3. Aquí hay 30. Aquí hay 111. Cosa que Andrés ya le había dicho, ¿no? La suma de lo que está a la derecha sale 111. ¿Ok? Lo que está a la derecha nos va a salir 111. O sea, todo esto sumando, 111. Consulta. El 1 que está a la izquierda, ¿lo puedo pasar a la derecha? Dime, ¿este 1 lo puedo pasar a la derecha? Coméntame. ¿Ese 1 se puede o no se puede? ¿Sí? Sí. Ya, bacán. Gracias. Y si lo pasas, sería 110. ¿Ok? Dime, ¿tienen algo en común el 4, el 2 y el 110? ¿Tiene mitad? Mitad. Ok. Ok, ok. Si tiene mitad, ¿cuánto sería la mitad? 2, 1. Ya. Acá, Brenda. Sería 2, sería 1 y sería 55, ¿no? 55. Ajá, correcto. Y bueno, solamente hay que acomodarlo bonito. Como por ejemplo, que en el caso del X tienes para factorizar todavía el X, ¿no? O sea, ponlo así un ratito y date cuenta que ahí hay el factor común, ¿no? O si no, simplemente ponle el valor de X. Un valor, ¿no? Cualquier. Digamos que X valga, como por ejemplo, ¿no? André me dice, profe, X vale 5. A ver. 5 al cuadrado, 25. Pero por 2, 50. Y más 5, 55. Y sí sale. ¿Ok? ¿Listo? Es poner un valor. Digamos que el valor no te lo sabes. Descompones esto de acá. Lo puedes hacer así, mira. Factorizas el X, te queda 2X más 1. En el álgebra, ¿no? Porque aquí tiene X y acá tiene X. Factorizas. Y te queda 5 multiplicado por 11, que es 55. Y creo que se entiende que X vale 5 para que 2X más 1 valga 11. Y esta es la solución. O también, como dice André, puedes aplicar aspa simple también. No hay ni un problema. Depende, ¿no? Depende del problemita, ¿no? ¿No? ¿Queda? Ya. Entonces ya tenemos hasta ahí, ¿no? El X es igual a 5. Y eso es todo, ¿no? Ah, y te piden calcular X. Pues la clave del cerveza. ¿Ha quedado claro? Muchachos. ¿Sí? Y ya, pues, ahí está la cosa. ¿No? Por lo tanto, bueno, vamos a arreglar esto. Espérate, espérate. Para que no se vea tan feo, ¿ya? Y ya, ahí está, un poquito más separado. Hemos aplicado descomposición polinómica ahí, en la igualdad de estos. Y nada más. Encuentra ese toque en la base. Ahora, pregunta número 4. Ya. Aquí hay otro detalle. Mira, lo que tú quieres es, tienes, ¿no? Está en la base 5 y lo quieres pasar a la base 8. ¿Está bueno? ¿Se entiende? ¿Sí? Tienes la base 5 y quieres pasar a la base 8. Profesor, ¿puedo pasar de base 5 a la base 8 de manera directa? Sí. Pero no vamos a aplicar eso. Porque a veces es un poco engorroso, porque tienes que saber otras cosas más. ¿No? Y eso va a demorar un poco. Cuando a veces se opera, digamos, con cifras positivas o con el valor positivo, es un poco más tedioso. Entonces, ¿cómo paso de la base 5 a la base 8? Lo clásico es, primero, pasar ese base 5 a una base conocida que todo el mundo sabe, que es base 10. Y luego eso, pasarlo a la base 8. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, tú ya sabes que para pasar de la base 5 a la base 10, bueno, creo que acabamos de hacerlo como en dos problemas, es descomposición polinómica. ¿Ok? Se aplicará la descomposición polinómica. ¿Queda? Para pasar de la base 5 a la base 10, descomposición polinómica. ¿Está claro? ¿Chicos? Y para pasar de la base 10 a la base 8, lo que se conoce como divisiones sucesivas. Divisiones sucesivas. Ahora, comenzamos. Pero dime, dime hasta aquí si ha entendido más o menos la idea. Primero, vamos a pasar a la base 10. A ver, yo le voy a llamar N. Este N sería igual a 420 de la base 5. Y lo primero que hay que hacer es descomposición polinómica. A ver, chicos. Descomponer 420 de la base 5, ¿cómo sería? ¿4 por cuánto? Coméntame. ¿4 por cuánto? ¿4 por cuánto? ¿4 por cuánto? 4 por 5 elevado a la cuánto? Muy bien, ahí al cuadrado. O sea, como dice Gelber, 25. Más 2 por cuánto? 2 por 5, ¿no? ¿Sí? Y más 0, ¿no? Yo sé que el 0 por las, pero 0 se queda solo, claro. Sí, sí, sí. Ya, pero bueno. Chicos, ahora, ¿cuánto es? Entonces, 4 por 25. 4 por 25. 100. Más 10. 110. Y bueno, lo que queda por hacer es, ya lo tenemos en base 10. ¿Cómo lo pasamos a base 8? A través de las divisiones sucesivas entre 8. A ver, apóyame, por favor. 8 por cuánto, más o menos, se aproxima a 110, muchachos. 8 por cuánto, se aproxima a 110. 13. ¿Cuánto es 8 por 13, Luis? 8 por 13, ¿cuánto sería? Creo que 8 por 13 es 104, ¿sí? Ya, si es 104, ¿cuánto te sobra? Te sobra 6, ¿sí o no? Entonces, así sería la división. ¿Queda? A ver si lo notas, ¿sí, ah? 110 entre 8 es cociente 13, residuo 6. Te hago una consulta. ¿El 13 es menor a 8 o no? ¿El 13 es menor a 8, sí o no? Coméntame. ¿El 13 es menor a 8? No. Y si no es menor a 8, sigues dividiendo. Divídese entre 8. Obviamente debe ser 1, sobrando 5. Y así se escribe el numeral en base 8. O sea, así pasamos el numeral a base 8. Profesor, ¿y cómo se escribe, ah? Ah, ya. Se usa desde el último cociente hasta el primer residuo. O sea, tomas el 6, tomas el 5 y tomas el 1 como cifras. Y ahora ya podemos tener el número, pero en base 8. O sea, 1, 5, 6 de la base 8. Listo. ¿Cuál es la clave? Vamos, gente. La clave es la... La C. 1, 5, 6 de la base 8. Para pasar de cualquier base, claro. Para pasar de cualquier base a la base 10, siempre se hace descomposición polinómica. Ajá. Claro que sí. Para pasar de cualquier base a base 10, descomposición polinómica. Tienes toda la razón. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Listo? ¿Continuamos, muchachos? Siguiente pregunta. Hasta aquí estamos viendo dos cositas, ¿no? Descomposición polinómica. Bases sucesivas. Que es cambio de base. De la base 10 a otra base. Profesor, la división sucesiva es de dónde se hace. De la base 10 a cualquier base. Diferente de 10, obviamente, ¿no? No puedes poner la misma base. No tendría sentido, ¿no? ¿Está bien? Tened mucho cuidado, ¿ya? ¿Queda? ¿Aló? ¿Todo bien, muchachos? Ya. Vamos a la pregunta 5. A ver qué dice. A ver, un poquito más grande esto. Para que lo vean, ¿ya? A ver. Dice. ¿Cómo se escribe en el sistema quinario? Chicos, sistema quinario significa... ¿Base qué? ¿Base 5? ¿Está bien? ¿Cómo se escribe en el sistema quinario? El menor número. Muchachos, atiendan aquí. Menor número. No cualquiera. El menor. De tres cifras del sistema octanario. Ah, ya. ¿Etanario qué cosa es? Base 7. ¿Ok? O sea, yo tengo el menor número de base 7 de tres cifras, pero quiero escribirlo en el sistema quinario. Ah, ya. Este es así, ¿eh? Primero, ¿cómo está mi número? Mi número dice que es el menor número de tres cifras. A ver, muchachos. Olvídate de la base y dime cuál es el menor número de tres cifras para ti. ¿Cuál es el menor número de tres cifras? Muy bien, Brianna. El 100, ¿no es cierto? Entonces, aquí es el mismo detalle. Va a ser 100. ¿Sí? ¿Correcto, Nayot? No hay problema. Pero, ¿en qué sistema de numeración ha estado escrito? En base 7. ¿Se ha entendido? No, no, no. En base 10, no. Porque el problema dice que es el menor número de tres cifras del sistema octanario. O sea, ya está en base 7. Ahora, ¿a qué base le quieres pasar? ¿A qué base? Al sistema quinario. Entonces, quieres pasarlo a la base 5. Ya. Si lo quieres pasar a la base 5, ¿qué hay que hacer primero? Primero, ¿te acuerdas? Primero, ¿qué hacemos? Descomposición. ¿Cómo? No, no, no. Descomposición polinómica. Ok, muy bien. Polinómica. Listo. Entonces, descomponemos este número que es 100 de la base 7. ¿Ok? Ya. A ver, ¿cómo se descompone el 100 de la base 7? ¿1 por cuánto? A ver, ¿apoy humoral? Por 7 al cuadrado. Ok, gracias, Humal. Por 7 elevado al cuadrado. Y nada más, ¿no? Claro, no hay nada más. Nada más, ¿no? Muy bien, Guelva. Que sería 49. Profesor, pero ¿y el 00? No sumamos. Ya tenemos el número en qué base. En base 10. Ahora, lo segundo, ¿cuál es? Divisiones sucesivas. ¿Ok? O sea, tomamos el 49 y lo dividimos entre la base que queremos. Que es la base 5. 49 entre 5. ¿Cuánto es? O sea, ¿qué valor vamos a poner? 49 entre 5. ¿9? Claro, ¿no? 45 sobre 4. O sea, acá va 4 y aquí va 9. ¿Estamos? ¿Listo? Ya, pregunta. ¿El 9 es mayor o menor a 5? ¿Mayor o menor a 5? Mayor. Entonces, seguimos dividiendo. ¿Ya? O sea, dividimos otra vez entre 5. Y aquí te sobra 4. ¿Y el cociente cuánto sería? ¿Cuánto es? Ajá. Muy bien, Brianna. Muy bien, Karim. 1, ¿no? Y bueno, ahí se termina la división. ¿Queda? Ahí se termina la división. Y eso es todo, ¿eh? Y de nuevo, la idea, ¿no? ¿De dónde a dónde vamos a tomar las cifras? Tú ya sabes, ya. Desde abajo hacia arriba. Claro, así es, Misael. Desde el último cociente hacia el anterior residuo. Sería el valor de 1, el valor de 4 y el valor de 5. Y así ya has pasado el número, que es 1, 0, 0, a la otra base. Que es el sistema quinario. 1, 4, 4. ¿De base qué? De base 5. Ahí está. ¿Ok? ¿Cuál clave sería? ¿Sí? La clave sería la B, ¿no? Ok, Fodifio. Está bien. Ahí está. ¿Todo bien hasta ahí? Trabajando el cambio de base. ¿Listo? Vamos a revisar la siguiente pregunta, ¿ya? A ver qué cosa nos comenta. Pregunta número 6. Ah, perdóname. Estoy aquí. Para que tenga un poquito más de relevancia. Esto de acá no hay problema. Ya. Dice, determine A más B más C, donde este es el numeral y tiene A sumar. A ver, vamos a escribirlo de nuevo. A ver qué cosa pasa por acá, ¿ya? A ver, dice que es un numeral así. ¿Y este a qué va a ser igual? A otro numeral también de la misma forma. Acá tiene la rayita. Y abajo todavía dice que es un quebrado, ¿no? Es un quebrado. O sea, que esta es una base de esta manera, ¿no? Así. Ya. Y el numerador también tiene un numeral, ¿no? Ya. A ver, vamos a poner. El primero es 30 sobre el valor de quién. 30 sobre el valor de M. El otro es 24 sobre el valor de M. ¿Ok? Y el otro es 12 sobre el valor de M. Así. Y la base es... Ah, la base todavía, ¿no? Sí, la base todavía falta, ¿no? Falta todavía la base aquí. Es un numeral. 1M. ¿Ok? 1M todavía es. Sí, 1M. Y aquí es A, B, C, D. Ah, sumaré. Es un montón de variables. Y acá también hay 1M, pero sobre 2. ¡Wow! Ya. Una pequeña observación con respecto a esto, ¿ya? Una pequeña nota. Tanto las cifras y base... ¿Ok? Cifras y base... Pertenecen, chicos. Pertenecen a los números... A los números naturales. ¿Ok? Pertenecen al N. Ahora, luego de eso, la base... ¿Ok? La base, la base, la base... Siempre va a ser mayor o igual que 2. ¿Ya? Son pautas que te estoy comentando para que no haya problemas. Va a ser mayor o igual que 2. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Las cifras... Es... Y la base es natural. Y la base es mayor o igual que 2. Otra cosita más. La relación de la cifra con la base. ¿Ya? ¿Cuál es la relación de cifra con base? La cifra siempre debe ser menor que la base. Nunca debe ser igual o mayor. La cifra siempre es menor... Que la base. ¿Ok? Por favor, hacer caso de eso, ¿ah? Porque... Te va a ayudar bastante a desarrollar este tipo de preguntas. Por ejemplo... Dime tú... ¿Este 30 sobre M es una cifra? Esto debe ser una cifra... Y esto debe ser una cifra. ¿Ok? Pregunta... ¿Qué valor le pongo al M... Para que 30 sobre M... 24 sobre M... Y 12 sobre M... Sea una cifra? A ver... ¿Qué valor le pondrías? Al valor de M... Para que sea una cifra. 2. Ok. Ya mira... Gracias Nayot por poner el valor, ¿ya? Ahora vamos a poner... Mira... Si el M vale 2... Te va a salir 15... Como cifra. ¿Ok? 12... Como cifra. Y 6 como cifra. Pero... La base... Escúchame Brianna un ratito. Ahorita vamos a tomar tu valor. Sería... 1, 2... O sea, 12. Pregunta... ¿Esto está correctamente escrito? La base vale 12... La base vale 12... Y la cifra vale 15. Profesor... La cifra es más grande. Ah... Entonces... No es 2. El otro valor que nos ha comentado Brianna... Es el 3. A ver... Vamos a ver si el 3 funciona. ¿Ok? Vamos a probar si el 3 va a funcionar. Claro... La base siempre tiene que ser mayor. Sí o sí. Si pones 3... ¿Qué sería? 10... Que puede ser una cifra... No hay problema si la base la aguanta. El 24... Que sería 8... Y el 12... Que sería 4... De la base 13... Pregunta... ¿Se puede escribir así? Sí o no. Coméntame. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Claro que sí. Profesor... ¿Pero la cifra no debe ser menor a 10? No. No necesariamente. Tiene que ser menor a la base. O sea... En este caso... La base es 13. ¿Ok? Si fuera base 10... Sí te diría que este 10 estaría mal. Pero como es base 13... Sí funciona. Chicos... ¿Habrá otro valor por si acaso... Aparte de M igual a 3... Para que funcione? A ver... Probemos a ver otro valor. ¿Se puede o no se puede? 6... 6... Ya... 6... Si me vale 6... ¿Qué te sale? 5... 4... Y 2, ¿no? De la base... 16, ¿no? Y es igual a... A... B... C... D... De la base... 8... Ajá... 8, ¿no? Porque aquí es la mitad del otro. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Bueno, en este caso es... Escúchame... ¡Ah! ¡Ah! Ya, 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 ya. Mira, 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 mira. A, B, C, D... Muchachos... De la base 13 medios. La base puede ser decimal. ¿En qué hemos quedado? ¿La base es decimal o no? Ah, con razón. El M, profe, no puede ser 3. Debe ser 6 para que la otra base salga entera. No importa que sea mayor o menor, Nayot. La idea es que salga entero. Pero este de acá no sale. Entonces, la solución no es con 3, es con 6. Y ya no hay uno más grande porque obviamente sería el 12 que tiene estos dos, pero no tiene 30. O sea, el único valor posible es con el 6, ¿ok? Lo que está debajo. O sea que lastimosamente hay que tantear el valor. Y luego reemplazamos. Ya, al reemplazar, bueno, se supone que sería más fácil. Obviamente que aquí ya tenemos los valores. Yo voy a copiar esta parte prácticamente. Y lo demás ya está. Si sale decimal sería menor, pero estamos trabajando... Ah, no, si sale... No debe salir decimal, te comento. Por algo te he dicho lo primero. Deben ser naturales. Y los naturales son números enteros. No debe salir decimal, ¿ok? Profe, pero no, no debe salir decimal. Entiéndeme, comprende, por favor. No, pero no, no sale decimal, señor, señora. Ya, no sale decimal. ¿Listo? Pero, pero, no. ¿Oye no entiendes? No es no. ¿Qué es ni mica no? No. ¿Entendiste o no? No. No. Nada que pero. Pero, no. Compréndeme, por favor. No, dile no. No. ¿Ya que estamos? Jeje. Ya. Reemplazando. Si me vale 6, 5, 4, 2 de la base 16. Hexadecimal. Escucha. La base 16 se llama hexadecimal. Y la quieres pasar a qué base? A la base 8. ¿Está bien? Pregunta. ¿Qué le harías primero a la parte izquierda? ¿Qué le harías a la parte izquierda? Porque así es la jugada, ¿no? Muy bien, Majo. Pasar la base 10. 5 por 16 elevado al cuadrado. ¿Ok? No. Descomposición polinómica. Te has combinado nombres. Ok. Ya. Tienen problemas. Por 16 más 2. ¿Ok? Listo. Sí, sí, sí. Has puesto división polinómica. ¿Qué es eso? Yo me acuerdo que era descomposición polinómica. ¿Por qué 16? Porque si M vale 6. ¿Sí? Aquí vale 16. Y acá vale 8. ¿O no? Coméntame, por favor. Rápido, rápido. ¿Listo? Ok. Ya. 16 al cuadrado es 256. Multiplicado por 5 es 30. Llevo 3. 25, 28. Llevo 2. 12. Pregunta. ¿Está bien el 1280? Ya. 4 por 16 es 64. 4 más 2 es 66, perdón. Y más esto sería 1,346. ¿Correcto? Gracias, Majo. 1,346 debería ser la suma. Lo vamos a sumar aquí. Y todo esto te sale 1,346. ¿Y qué le hacemos? Ajá. Correcto. Ahora lo que hay que hacer es dividir. ¿Listo? ¿Entre cuánto dividimos? Vamos. Entre 8. Ya. Entonces, ¿me ayudas, por favor? Profesor, pero ahí sí está un poquito complicado, ¿no? Porque hay varios. Entonces, voy a hacerle un borrador, ¿ya? Lo dividimos entre 8. Sería 1. Sobrearía 54. Sería 6, que es 48. 48, 48 sería 6 más 66, 8 y sobra 2, creo, ¿no? ¿Está bien? A ver, ayúdenme, por favor. Confirman eso. 1,346 entre 8, ¿está así? ¿Sí? Ya. Lo único que voy a poner por aquí, muchachos, es justamente el valor del residuo, que vale 2, y el cociente que vale 168. ¿Y qué es? Un poquito más manejable, ¿no? ¿Ya? Un poquito más manejable eso. A ver, vamos a también manejar esto, porque si no... Ya está. ¿Queda? Chicos, el 168 todavía se puede dividir entre 8. ¿Sí o no? Claro, ¿no? El 168 todavía se puede dividir entre 8. Lo dividimos entre 8. ¿Y cuánto nos va a votar? Creo que ahí es exacta, ¿no? 21, ¿no? Ah, bacán. Bueno, 0, 21. Todavía se puede dividir entre 8. Entonces dividimos. 2, 16, sobra 5, ¿no? Y ahora sí, ya no se puede dividir. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Ya está. Dividimos entre 8, entre 8, y entre 8. Y bueno, todo lo demás, como ya están comentando, ¿no? La clave es la B o la C, ¿ah? La B o la C, no entiendo. Ah, ya, pues. Pero vamos a escribirlo, ¿no? Este numerito, ahora se debe escribir como... 2, 5, 0, 2 de la base, 8. Ahí está. Y te piden la suma de las... Los valores, ¿no? De las cifras. Ok. Piden... Ahora vamos a ver si es cierto, ¿no? Por ahí están escribiendo C, D. A más B más C. Donde A vale 2, B A, pero B vale 5 y C A. Pero C, D falta, ¿no? Y 2 más, ¿no? Acá falta el D, perdonen. 9, ¿sí o no? Y la respuesta sería la alternativa C. Casita. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ha quedado claro, ¿no? Pongste, ¿eh? Después no me está reclamando, ¿eh? ¿Continuamos? Ok, ok. Vamos a la pregunta 7. Sí, continuamos, continuamos. Vamos a la pregunta número 7, ¿eh? Ya, pregunta número 7. Ya, tienes un numeral. Ahí está, otra vez, ¿ves? 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 ¿Te das cuenta? Pero aquí, por si acaso, es al revés. Ahora ya no es como la 6 que la incógnita era en el denominador, el M. Ahora está en el numerador, ¿ya? Vamos a plantearlo. A ver, ¿cómo es la cosa acá? Tienes un numeral. De esta manera. Bueno, en este primer caso hay que poner la rayita del numeral. Ahí está, de las cifras. Y ya, nada más, ¿no? Lo demás es puro bla, bla, bla. B entre 4. Escúchame, ¿ah? B entre 3. Y B entre 2. Ya. Y la base. La base es 13. Ya. Y el otro. AC. Para colmo, de tercios. Y la base. La base es B. Ya, ya, ya. Ya, muchachos. Aquí viene la jugada. Miren, ¿ah? Sí o no, que volvemos a repetir, ¿no? El mismo detalle. Las, este B cuartos debe ser cifra o no. Este B tercios debe ser cifra. Y este B medios debe ser cifra. Sí o no, muchachos. Coméntame. ¿Deben ser cifras o no? Ya. Entonces, ahora el valor de B tiene que tener cuarta, tiene que tener tercia y tiene que tener mitad. Repito. El B tiene que tener cuarta, tiene que tener tercia y tiene que tener mitad. ¿Qué número pequeño tiene cuarta, tercia y mitad? ¿Qué número pequeño tiene cuarta, tercia y mitad? Claro, el menor valor sería doce. B tendría que ser doce. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿Correcto? Y ahora vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazando. Profesor, pero podría ser veinticuatro o no. Puede ser, puede ser, pero espérate un ratito. Primero vamos a ver el doce si funciona, ¿ya? Y si el veinticuatro cuando lo reemplace también quizá funcione. O el treinta y seis, capaz. Vamos a ver. Entonces, copiamos. Vamos a ver. El valor de B aquí es doce. ¿Ok? El valor de lo que está a la izquierda sería tres, cuatro, seis de la base. ¿Qué base? Base trece, profesor. ¿Ok? ¿Listo? ¿Estamos? Lo clásico que hay que hacer acá, ¿qué sería, muchachos? Igual que el problema anterior, ¿no? ¿Qué hay que hacer con este tres, cuatro, seis de la base doce? Trece, perdón. Descomposición polinómica. Dime, Dime, Xiomara. ¿Cómo llegué al doce? ¿Cuál? ¿A este doce de aquí? ¿O a este doce de acá? ¿Al primerito? Ya. Lo que pasa es que... A ver, voy a ponerte una justificación, ¿ya? Dado que las cifras son naturales, o sea, n... Entonces... Entonces... El valor de B debe ser múltiplo de cuatro, también múltiplo de tres, y también múltiplo de dos. Entonces, el B debe ser mínimo común múltiplo de cuatro. Es una posibilidad de tres y de dos. Cuestión que eso sería doce. Nada más. ¿Se capta la idea? Porque tienen que ser enteros. O sea, el B tiene que simplificarse con el cuatro. Con el tres y con el dos. O sea, mínimo doce. Mínimo doce no quiere decir que sea doce nomás. El mínimo valor es doce. Y de ahí viene veinticuatro, treinta y seis, y todos los demás. Posiblemente. Ya. Ahora... Habíamos quedado en descomponer. Tres por trece elevado al cuadrado, más cuatro por trece y más seis. Quisiera que me ayuden a sumar. Trece al cuadrado es ciento sesenta y nueve. Por tres es veintisiete. Llevo dos. Dieciocho, veinte. Quinientos siete. ¿Ok? Más cuatro por trece, que es cincuenta y dos. Y más seis, cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. O sea, cinco, seis, cinco. ¿Se ha entendido? Quinientos sesenta y cinco. ¿Todo claro hasta ahí? Muchachos. Hola, hola. ¿Sí? Entonces, el número es... Ok, ok, ok. Quinientos sesenta y cinco. ¿Y ahora qué hacemos con el quinientos sesenta y cinco? ¿A qué base la vamos a pasar? A la base doce. Ajá. Vamos a pasarlo a la base, a la base doce. Divisiones entre doce. Bueno, a ver. Ayudémonos del borrador, porque... Si es que ustedes lo tienen ya calculado, va acá. Quinientos sesenta y cinco. Entre el valor de doce. No puede ser cinco. Tendría que ser cuatro. Cuarenta y ocho. Y cuarenta y ocho sobre ochenta y cinco. Siete, que es ochenta y cuatro. Y te sobra uno, ¿no? Bacán, no. Sería el residuo. Sería... Carín. El residuo vale uno. Y el cociente vale cuarenta y siete. Y dividimos de nuevo entre doce, porque todavía se puede. Sería tres. Cuatro y es cuarenta y ocho, ¿no? Tres treinta y seis. Once, ¿no? Once, y aquí tres. Mira. Y esto sería así, ¿no? Ahí está. Ahí hay que arreglar algo, Misael. Está bien lo que dices, pero una cosita tenemos que arreglar. Las cifras tienen que diferenciarse al ojo, ¿no? No son cuatro cifras, son tres, ¿no es cierto? Entonces, este numerito que está aquí, ¿no? Que al final debe ser, pero perdóname, debe ser esto. ¿Ok? Este debe ser igual a tres paréntesis once, ¿no? Uno de la base doce. Así tiene que ser. ¿Ok, chicos? Así se escribe. Entonces, el valor de A tiene que ser tres. Tres, cuatro, seis. ¿Eh? ¿Por qué puse tres, cuatro, seis? ¿Cómo te explico? O sea, ¿no me has atendido en la clase? O el problema. B vale doce. ¿Se entendió eso? ¿Llegaste a esa parte? ¿Hola, hola? ¿Y ahí por qué no sabes que sales tres, cuatro, seis? Si B vale doce, ¿cuánto es doce entre cuatro? Tres. ¿Cuánto es doce entre tres? Cuatro. ¿Y cuánto es doce entre dos? Seis. ¿Qué significa reemplazando? Hemos reemplazado, pues. Hemos reemplazado los valores de B. Y obviamente acá también hay doce, porque el B vamos a ponerle doce. ¿Se ha entendido o no ahora? ¿Hola? Compañero. Ya, listo. No esté distraído, ¿ah? Te distraes y ya no sé de dónde sale. Y esto todo está en orden. Jamás en, bueno, en mi vida sí lo he hecho en desorden. Pero ya a estas alturas de la vida no tengo desorden. Sí. Ya eso ya pasó a segundo plano, ¿no? Siempre pongo alguna justificación o si necesitas algo más, pues lo pongo. El A es igual a tres. Ya. Y el A es igual a tres. El C es igual a once. Ahora, si me preguntas por qué, te chancu, ¿ah? Ahora sí. Mira, él es doce, doce. ¿Cómo deben ser sus cifras? Iguales, pe, profe. El A debe ser tres. La siguiente cifra es C. Debe ser once. Y la siguiente cifra debe ser D tercios. Uno. ¿Cuánto vale D? Sí, Karin, tienes razón. ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale D? Si D tercios es uno. Es correcto, Nayot. Uno por tres. ¿Y cuánto es uno por tres? No, 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 no. Ah, ya te fregaste. D sobre tres es igual a uno. D a qué es igual. Muy bien, Isabel. Tres. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias, Adriana. Gracias, Karin. Gracias, Nayot. Claro, es tres. ¿Los signos? ¿Qué signo? Acá no hay ningún signo. ¿Qué tienes? ¿Estás loca? Dios mío. Signos, dice. En tu teclado. Ah, ya, pues. Aprende a escribir, pues, entonces. O sea, teclear, mejor dicho, porque no escriben ustedes, son tecleanos. Se gastan las yemas. Sí, oye, de verdad. Mira, y eso que yo estoy, este, predispuesto, ¿no? Tengo la predisposición de ayudarlos, pero ustedes ya están comenzando a desprestar al demonio. Voy a terminar llorando, creo que. Sí, sí, sí. Ya, ¿qué cosa quieres? Ah, ya, lo que te piden, ¿no? Obviamente. ¿Qué te piden calcular? ¿Qué te piden calcular? A más B más C más D, ¿no? Porque D se ha corrido hasta por ahí. Ya. ¿Cuánto vale A? A vale 3, B vale... ¿Dónde está el B? 12. C vale 11 y D vale 3. O sea, ¿cuánto vale? 29, ¿segura? Sí, 29, ¿no? Claro que sí. Clave, besito. 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 Volando. Elías, tú siempre, Elías. ¿Qué te puedo decir? Ya, ¿qué te puedo decir? Ya, 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 no puedo ayudar. Mi vida se ha ido encastado ahí en tratar de ayudar. Más falso. ¿Por qué está mentiroso? Lo aprendí de ti. Así es. Ya habla. Nos vamos a la 8, puede ser. Ustedes, ¿qué opinan? Profesor, no, ahí nomás se quiere quedar ahí nomás. Somos buena gente, ya, profe, ya, déjela ahí nomás. No quiero, ya. Nayot insiste, es terca, ¿no? Quiere más preguntas. Hijita. Cánzate ya. Vamos. Anda a descansar. Habla. ¿Continuamos o no? Uy... Se plegó todo. No, 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 no. Es un decir, mujer. ¿Por qué lo tomas al... ¿Por qué lo tomas al pie de la letra? Ya, listo, vamos. Te abro la puerta, si quieres. Uy, no te veo salir, ¿eh? Ya, vamos a la pregunta 8 mejor, ya, porque si no, hasta que salga, se va a terminar la hora. Ya, vamos. Pregunta número 8. Dice, determinar la suma de las cifras del numeral tal cuando se convierte base en N más 1. Ya. Tengo un comentario. Mira. Este, tú puedes hacer las divisiones sucesivas, ya. Pero, a ver, vamos. Ya. Vamos a trabajarlo como si fuéramos personas normales. Profe, somos personas normales. Me refiero a personas normales cuando digo que lo hagas con lo que ya hemos aprendido. Que es descomposición, ¿qué cosa? Polinómica y luego cambio de base, ¿ya? ¿Listo? Háblame, ¿estás bien? ¿Queda? Ah, ya. Entiendo, no te preocupes. En algún momento comentaremos eso, ¿ya? ¿Listo? Estamos para ayudarte, no te preocupes. Aunque sea te vas a burlar de mis errores o de mis aciertos, también creo puede ser, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? O de tus compañeros, más fáciles. Por ejemplo, cuando yo estoy en presencial, yo siempre, no sé, tengo una mala costumbre de molestar a la gente. ¿No? Sí, 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 sí. Si en virtual nomás lo hago así, ¿tú qué crees que hago en presencial? En la edad, ya. Ya, mejor estamos lejos, chicos. Porque si no, no sé qué pasaría. Ok. Vamos. Primero que descomponemos polinómicamente. 2n elevado al cubo. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? ¿Majú? ¿Está bien? Mayor. Más 7n al cuadrado. Ahora no le pongo el asterisco, porque me va a ser un poquito espacioso, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? 7 por n al cuadrado, 7n al cuadrado, es lo mismo. Más 8n y más 5. Espero que me entiendan de esa manera, ¿ya? Ya. Y ahora, ¿a qué base la quieres pasar? Porque ya está en base 10. Según el problema, dice, ¿a qué base la quieres pasar? N más 1. A la base. Correcto, mi querida humana. Sí o mío. Ahora dividimos entre n más 1. Profesor, ¿y eso cómo se hace? Dividiéndome, tío. O tío, lo que seas. A ver, lo voy a hacer en borrador, ¿te parece? Un favorcito, mira. Voy a ponerle en borrador, porque obviamente lo que yo quiero poner en limpio solo es el residuo y el cociente. ¿Ya? Acá es así. Esto de acá sí. Así. Y ahora hay que dividir entre n más 1. Aquí viene la pregunta. ¿Por cuánto multiplico al n? Mira que no me estoy enfocando en el 1, ¿ah? Me estoy enfocando en él, en la variable más grande, o sea, n. ¿Por cuánto multiplico al n para que sea 2n al cubo? ¿Cuánto multiplico al n para que sea 2n al cubo? Ayúdame, por favor. ¿Por cuánto multiplico al n para que sea 2n al cubo? No, 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 no. Yo te dedico, ¿ya? Se multiplica por 2n al cuadrado. 2n al cuadrado multiplicado por n es 2n cubo. ¿Se entiende o no? Xiomara, Maju, Nayot. Por ahí los compañeros, ¿dónde están? Porque ya muchos no hablan, ¿no? O no escriben, ¿no? Karim. Xiomara por ahí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo quiero. Multiplica. A ver, voy a mover esto un poquito, ¿ya? Porque me va a faltar espacio. Sí, ahorita, ahorita elías. Elías. Vamos. 2n al cuadrado por n, 2n al cubo. Más 2n al cuadrado. No, 2n al cuadrado por 1, 2n al cuadrado. Restas, ¿no? ¿Te acuerdas que se restaba? Entonces, se restaba. Se cancela. ¿Qué te queda? 7 menos 5. Ven, 7 menos 5. ¿Qué estoy hablando? 7 menos 2. ¿Cuánto es? 5n elevado al cuadrado. ¿Ok? Y baja el siguiente factor. ¿Quién es el siguiente factor? Más 8n. ¿Correcto? Habla. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahora te vuelvo a preguntar. ¿Por cuánto multiplico a n para que sea 5n al cuadrado? ¿Por cuánto multiplico al n para que sea 5n al cuadrado? Por 5n. Muy bien. Por 5n. 5n por n. 5n elevado al cuadrado. Más. 5n. Restamos otra vez. Esto lo tendrías que hacer paso por paso. De ahí te explico una forma más rápida. O sea, esto se va con esto. ¿Y qué te queda? 8 menos 5. 3n. 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 Y 3n bajas el siguiente. Es igual que la división por cifra por cifra igualito es. Bajas el 5. Más 3. ¿Te parece? 3 por n. 3n. Y más 3 sobra 2. Profe, ¿y el limpio qué va a poner? Justamente eso, ¿no? Voy a poner, a ver, vamos a ver qué pongo. Vamos a poner por aquí. El residuo vale, el residuo vale 2. Eso lo pongo hasta por acá. Y luego el cociente es 2n al cuadrado más 5n más 3. ¿Está bueno? ¿Sí, chicos? Esto vamos a ponerlo aquí. Y esto un poquito más. Bueno, no me va a ayudar mucho la división, pero ahí lo tenemos, ¿ya? Ahí está. A ver. Y así quedaría. Claro, pero esta es la primera división. Ah, la P, profe, qué abusivo, ¿no? Qué abusivo, qué aburrido, ¿verdad? También. ¿Está bien? Entonces, ¿está bien? ¿Se ve, se ve? ¿Qué edad, qué edad? Hola, hola. Ya. Ahora sigues dividiendo. Ah, sumario. n más 1. Dale, dale con fe. 2n al cuadrado más 5n más 3 entre n más 1. ¿Ok? 2n, ¿te parece? 2n al cuadrado más 2n resta, por favor. Se va, se va. ¿Qué te queda? 3n. ¿Quién baja? Muy bien, Isomara. 3n más 3. ¿Más cuánto? Acá. Más 3n. 3. Muy bien, José. Gracias, gracias. ¿Por qué sigo dividiendo? ¿Por qué es cambio de base, Nayot? ¿Tienes un número en base 10? Digamos, ¿no? Este número ya está en base 10. ¿A qué base quieres pasar? ¿La base n más 1? Pues, divides, 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 divides. Es igual que los números, solo que está con letras, pues, es un problema, ¿no? Ese es el caos que puede generar tu cerebro, ¿no? 3. Sería 3n más 3. ¿Qué sale? Bolita. Residuo 0. O sea que aquí el residuo tiene que ser 0. ¿Y qué es lo que va a quedar? Te va a quedar 2n más 3. ¿Correcto? Háblame. ¿Sí? Ya. Ahora la consulta sería, ¿el 2n más 3 es mayor que el n más 1, Karim? ¿2n más 3 es mayor? ¿Sí, no? ¿Sí, Majo? Una más. Una más, dame. Déjame una más. Y de ahí te dejo, ¿ya? n más 1. Hacemos la división. Sí, otra más, como siempre. ¿Ya? ¿Cuánto sería? A ver, a ver, a ver. Ya, ya la última, ya la última. La última, la última, la última. Claro, ahí José de frente dice, profe, 2. Ya, bacán. ¿Y si es 2, sobra 1 o no? ¿Tú qué dices? Porque 2n con 2n se va, el 1 por 2 se va y te queda 1. O sea, que se escribe 2, 1, 0, 2. ¿Ok? Luego, este numeral se escribe como 2, 1, 0, 2 de la base n más 1. ¿Quedó claro? O ya volaste. Cambio de base, recuerda. Primero a base 10, luego a base que quieras. Ya. Ahora, consulta. Ah, ya, pues, ¿qué te piden calcular? Determine la suma de cifras. Ay, ay, ay. Piden suma de cifras. O sea, 5. Clave, avioncito. Consulta. Muy bien, José. ¿Podemos aplicar otra propiedad? O sea, explicarles de otra forma. Aparte, ediciones sucesivas que ya ustedes dominan, se supone. ¿Podemos? Que te evite dividir. No necesariamente, ¿ya? Pero sí que te evite estar haciéndolo tan largo. O sea, con variables. A ver. Dame la idea. ¿Qué base tienes? ¿De qué base estamos partiendo? Vamos. No, 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 no. Muy bien. ¿Nueve? ¿Qué? ¿Cómo? Fue un cachetadón, ¿ah? Base N. Dios mío. Vuelven a ser. ¿Y a qué base vamos? N más uno. A la base N más uno. Muy bien. Chicos. Les hago la pregunta. Y con calma, ¿ya? Sí, te entiendes. Ya te mareaste ya. Sí, es normal. Es normal. No te preocupes. No eres la única ni serás la última tampoco. Escúchame. Si yo voy de la base N a la base N más uno. ¿Estamos aumentando o disminuyendo? Comentario. Aumentando. ¿Cuánto? 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 Apúrate. Uno. Muy bien. Excelente. Cuculento. Pero, chicos, cuando tú vas de una base a otra base y dices que vas a aumentar en uno, aplicando Ruffini, ¿no? Aplicaremos Ruffini, ¿no? ¿Ya? ¿Qué, profe? ¿Se puede aplicar Ruffini? Claro que sí. ¿Qué? De verdad. Serio. 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 ¿Y cómo se aplica Ruffini? Se aplica así, chicos. Primero. ¿Quién era el numeral? Dos, siete, ocho, cinco, ¿no? Hola, hola. El numeral era dos, siete, ocho, cinco de la base N. Dime sí o no. Bueno, coméntame, coméntame, coméntame. Apúrate. Apúrate que me duermo. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Entonces, copia, por favor. Copia, por favor. Dos. Siete. Ocho. Cinco. ¿Quedó? ¿Listo? Quedamos uno. ¿Ok? Ya. Mira lo que vas a hacer, ¿ah? Igual que en álgebra, Ruffini se supone que es tema de división, ¿no? De factorización. Y lo que vamos a hacer es relativamente lo mismo, ¿ya? Prácticamente lo mismo. ¿Qué, profe? Vamos a dividir o vi. Vamos a dividir. Ahora, la cosa es, ¿cómo vamos a dividir? Con lo que acabamos de encontrar. ¿Qué hemos encontrado? Nada. Primero, ¿quién va a ir acá? ¿Quién va a ir acá? Chicos, acá dice más uno, ¿no? Ahora enfócate. Esto ya no sirve. Ahora enfócate, enfócate. Olvídate, si quieres, de todo lo que está a la derecha. Olvídate por un rato. Espérate un ratito. Ahorita lo borramos. Olvídate de esto. Olvídate de ella. Ahí está. ¿Listo? ¿Listo? Claro. Si voy de la base n a la base n más uno, acá dice más uno. ¿Sabes qué vas a hacer? Usar su negativo. ¿Cuál es el negativo de más uno? Menos uno. Bueno, ¿y qué dice Ruffini? Profesor, yo me acuerdo que Ruffini decía que el primer coeficiente baja. Tal cual. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? El primer coeficiente baja. ¿Ok? Ya. Aplicando el bajón. ¿Cuánto sería aquí? A ver. Profesor, sería dos. ¿Y qué se hacía después? ¿Te acuerdas? ¿Qué se hacía después? Se multiplica. Claro. Se multiplica por este valor. ¿No es cierto? Por la disque raíz. Sería dos por menos uno. ¿Cuánto es? Menos dos. ¿Ok? Y luego, dime el resultado de siete menos dos. Menos a Gelber. Dos baja y dos por menos uno es menos dos. Baja y sería cinco. ¿Ok? Ya está. Haces el mismo detalle con el menos uno otra vez. Cinco por menos uno. ¿Cuánto sale? Menos cinco. ¿Ok? Y el resultado en la parte de abajo, ¿cuánto te tiene que salir? Ocho menos cinco. Tres. Perfecto. Vuelves a hacer lo mismo. El tres por menos uno. Menos tres. Menos tres. Correcto. Y el último residuo. Bueno, el último que será el residuo es. Dos. Dos. Muy bien. Y ahora, ahí cerramos. Espérate. Voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Creo que me lleve de más. Ya. Y esto vamos a reducirlo, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Esto por acá. Creo que esto es más chiquito. Ya. Eso vamos a cuadrarlo. Espérate. Ya está. Creo que ya está bien. Y este es el último residuo. Ya está, gente. Ok. Espérate un ratito. Vamos a ponerle más espacio. Para que no estorbe. Ya. Ahora sí. Para que no se vea tan pegado. Ya. Siguiente valor. El mismo. ¿Que el mismo, profesor? Sí, el mismo. O sea, vuelves a evaluar con el menos uno. Ese menos uno no cambia. Y ahora ya no va a ser tanto el valor del cociente, sino va a ser más pequeño, ¿no? Hasta acá nomás. Y sigues operando, ¿ya? Sigues operando. A ver, ¿qué valor le puse este? 12, ¿no? Y ahí tiene que ser 12 también. Ya. Ahora sí. Luego, el 2 vuelve a bajar. ¿Cuánto sería ahora bajando el 2? Pues, obviamente, creo que es 2, ¿no? A ver, chicos, ayúdenme, por favor. ¿Cuánto le ponemos debajo del 5? Menos 2. Muy bien, menos 2. ¿Y debajo de ese resultado? 3. Claro, sería el valor de 3, ¿no? Aquí sería 3. ¿Y al costado del menos 2? Menos 3. Menos 3. Y luego, ¿el resultado? 0. 0, ¿no? Y este es el nuevo residuo. ¿Ok? El nuevo, ajá, el último residuo ahora. Correcto, mago. Y continúas el mismo detalle por una última vez. ¿Por qué una última vez, profe? Porque como acá me quedan dos cifras, al siguiente me queda 1. Y ahí quedó. Acá o menos 1. Igual vamos a volver a bajarlo. Estoy acá, 12, ¿no? Y ahí está. Ya, estoy aquí. Espérate. Los 12 hay que bajarlo una vez. Ya, ahí creo que es, ¿no? Y esto va a ser hasta acá. Ya, ¿quién baja? 2. El 2. Luego, ¿quién está debajo del 3? Muy bien, menos 2. Y debajo del costado o debajo, como quieran, como sea. Ya, listo, murió. Terminó. Se terminó, se terminó, profe. Y ahí, ¿cómo se agarra? Por abajo. El 2, el 1, el 0 y el 2. Esos serían los residuos y el último cociente. Y así como en divisiones sucesivas, de abajo para arriba. Ya, de abajo para arriba. Y si lo escribes, ¿cuánto te sale? A ver. Dime, ¿te sale o no te sale lo mismo? 2, 1, 0, 2. 2, 1, 0, 2. Lo mismo. Pero ya no trabajas con variables. Recuerda que aquí parece pequeño. ¿Por qué? Porque yo le he borrado todo el proceso o el procedimiento de la multiplicación para 2, para 5, para 3. Luego para esto, ¿no? Lo he borrado. Pero en este caso, de frente te salen los valores. Y esto normalmente se aplica, como se llama, Ruffini. ¿En qué caso te voy a recomendar? En el caso particular de que sea de una base n a una base n más 1. ¿Qué es lo más recomendable? Por ejemplo, si yo quiero pasar de la base 8 a la base 9, estoy aumentando en 1. Entonces, ¿qué evalúo? En menos 1, menos 1 y así sucesivamente. ¿Ok? Profesor, pero si es más grande la base, igualito. Puede ser la base 2000 a la base 2001. ¿Qué hago? Como estoy aumentando en 1, ¿en qué evalúo? En menos 1, en menos 1, en menos 1 y así hasta que me quede una sola cifra. ¿Ok? Así sería la idea. ¿Sí? Aprovechen esos dos casos. Esto es por descomposición polinómica y más que todo se ve muy algebraico. Mientras que esta parte de aquí es Ruffini, ¿no? Aunque claro, también es algebra, pero menos tedioso. ¿Ya? Ah, ya. Muy buena observación, Misael. Si, por ejemplo, profe, fuera de una base mayor, por ejemplo, 13 a una base 11, ¿no sería menos 2? Sí. Pero, ¿y si aquí es menos 2? ¿Evalúas en más 2, no? La pregunta es, antes de contestarte a ti, Majo. Pero, cuando tú pones más 2, las cifras que van apareciendo por aquí, a la derecha, son menores o mayores al original. Si acá es 3, esto ya sería 6. Si acá es 5, esto sería 10. Si acá es 2, esto sería 4. O sea, cuando tú tienes un más, no te conviene. ¿Sabes por qué? Porque la cifra quizá te salga muy grande. Entonces, por eso te digo, que no es recomendable, por eso, sí se puede hacer, pero si tuvieses un poquito más de otra parte del tema. Pero si queremos hacerlo con lo poco que tenemos, o mucho para algunos, ¿sí? Por favor, les recomiendo de la base N a la base N más 1. De que sí se puede hacer con cualquier base, a cualquier base o sí se puede. Pero, va a ser más tedioso hacerlo de esa manera. Para eso, mejor lo paso a base 10 y lo hago a divisiones. Este es un caso particular, ¿no? De bases consecutivas, ¿está bien? Pero de menos a más. Eso es lo único que quiero aclarar, ¿ya? Para que no haya problemas o malos entendidos. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Ok. A ver, vamos a una preguntita más, ¿les parece? Todavía hay unos cuantos minutos para continuar. Y ya después, ya al sobre. A ver, ¿qué dice aquí? Bueno, ustedes no sé qué cosa harán, pero yo sí me voy a repetir. Un número de tres cifras, es tal que leído al revés, excede en 50 al doble del número que sigue al original. Ah, este es planteo. ¿Cuál es el número? ¿No? ¿Cuál es el número original, ya? Número original. Profesor, ¿de qué estamos hablando? Un número de tres cifras. Ay, ay, ay. Muchachos, coméntenme qué quisieran que pongan el número de tres cifras. Y no me digas A, B, A, porque sería Capicúa y no te dice el problema, así que no seas tan particular. Un número de tres cifras, ¿quién podría ser para ti? Ya, Bacán Nayot, X, Y, Z. Listo, nada más algo sencillo. No tienes que darle vuelta al asunto. ¿Qué más dice? Un número de tres cifras, es tal que leído al revés. Dice que, si yo lo tengo al revés, o sea, Z, Y, X, este excede, o sea, es mayor que el original, que sería X, Y, Z, pero ¿en cuántas unidades? En cincuenta, pero mayor en cincuenta, ¿a quién? Al doble del número original, a mi, pero, 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 aquí hay un pequeño detalle. Dice, un número de tres cifras, es tal que, o sea, esto todavía es una incógnita. Pero la relación, dice, es leído al revés, o sea, Z, Y, X, dice que excede, o sea, valor menos valor, igual resultado. En cincuenta, al doble del número que le sigue el original, que sigue el original. Oye, el original era, era X, Y, Z, perdón, ¿a qué le puse A, no? Pero el número que le sigue, ¿quién es? Más uno. Pero dice que excede en cincuenta, ¿a quién? Al doble, ah, el doble de esta cosa. Está bien, ¿se entiende? Al doble del número original, pero más un, a su consecutivo, ¿no? A ver, ¿alguien, alguna duda por ahí, en el planteo? No, Z, Y, X, excede en cincuenta, al doble del número que le sigue el original. ¿Ha quedado claro? Muchachos. Sí. El único problema es el planteo, ¿no? Digamos, ¿no? Ya, entonces ahora, ¿qué dice acá? Ah, Y, la suma de cifras del número original, dice. Ajá. Bueno, bueno, bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Miren, chicos. Como no sabemos mucho, digámoslo así. Hay que descomponer polinómicamente. ¿De verdad? ¿Serio? ¿Serio? Sería cien zeta más diez y y más x, ¿ok? Y a la derecha va el doble de cien x más diez y más zeta más uno, ¿no? Y todo más cincuenta. ¿Está bien? ¿Alguna duda con la descomposición polinómica de la equivalencia? ¿Todo bien? Ayúdenme, por favor. Vacan, Sionmare. ¿Ya, Sionmare ya no puede hablar? Levanta el dedo nomás. Ya, entonces. Sería doscientos x. Ah, ya, ok. Repito. Aquí, aquí. Ya, comentario, comentario. El zeta está en las centenas. O sea, es zeta por diez al cuadrado. Cien. No, no, no. Es zeta por diez al cuadrado. Es la cifra por la base de la cantidad de cifras a la derecha. Pero como todo está en sistema decimal, yo te pregunto algo. Escúchame. Como todo está en sistema decimal, te pregunto. El zeta y x. Pregunta. El x está en las unidades o no. Coméntame. Como está en sistema decimal. Y el y está en las decenas. Recuerda, cuarto es primaria. Y el tercero está en las centenas. Ahora entiendes que es cien zeta más diez y y más un x. El cien zeta más diez y más x. ¿Está bueno o no? Ok. Igualito es para este, mira. Cien x. Diez y. Y un zeta. Solo que cambie el orden. Este de acá se vuelve x y este se vuelve zeta. Nada más. Ok. Y bueno, yo continúo con la ayuda. Aquí sería el más cincuenta. Falta todavía, ¿no? Aquí sería más veinte y. Más dos zeta y más dos. Ok. Dos por cien, doscientos. Dos por diez, veinte. Dos por zeta, dos zeta. Dos por uno, dos. Profe, dos por cincuenta. O de cincuenta no tiene nada que ver. Tiene nada que ver el cincuenta acá. Ya. Ahora. ¿Qué te dice tu profesor de álgebra? Variables iguales se juntan. Variables iguales se juntan. Variables iguales se juntan. Y ahí, y obviamente el cincuenta y dos también aparece ahí, ¿no? Bueno, primero el cincuenta y dos, ¿ya? Porque es más fácil. Este es cincuenta y dos. Ya. Cien zeta menos dos zeta. Noventa y ocho zeta. ¿Está bueno? Cien zeta menos dos zeta. Noventa y ocho. ¿Ok? Doscientos x menos x. Ciento noventa y nueve x. Diez y. Chao. Diez y. Porque era veinte, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Listo? ¿Tengo claro? Ya, muy bien Ahora, este es un problema Que de verdad, profesor, no sabía Lo que pasa Muchachos Este tipo de número es par o impar 98 por z Es par o impar Es par Porque termina en 8 Y todo número en 8 que es par Por cualquier número sigue siendo par El 10y es par o impar También es par Este 52 Par Par más par 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 más qué número sale par Par ¿Ok? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Entonces, un valor de estos ¿Quién debe ser? El valor de 2 ¿Ok? Un valor para x Podría ser el valor de 2 ¿Te parece? ¿Queda claro o no? Si el valor de x vale 2 Vamos a aprovechar en la suma ¿Ya? 398 Más el valor de 52 O sea 450 ¿Sí? 4 Acuérdense 450 No me mientan ¿Ah? 450 por aquí Ya Ahora Dime tú ¿En qué cifra termina 450 Y el 10y? ¿En qué cifra termina este Y este otro? Profe, la suma termina en 0 Uy, uy, uy 8 ¿Por cuánto termina en 0? Sabiendo que z es una cifra Y no me diga 0 Porque si no todo se va Todo se va y no sirve Claro Muy bien ¿Por 5? Sería 5 Claro que sí Tendría que ser 5 ¿Sí o no? Entonces aquí Le ponemos 5 Y volvemos a reemplazar Porque ya prácticamente Tenemos la respuesta ¿Ok? Sería 5 por 98 Que es 490 Y al ojo Dime cuánto vale El valor de y Para que 450 Más algo Sea 490 ¿Ok? Al toque Hola 4 4 Muy bien Porque 4 por 10 Te da 40 Y 40 más 450 Te da 490 Y encontraste X Y encontraste Y Y encontraste Z ¿Y qué te piden? Ahí en la suma de cifras Número original Ok Te piden Suma de cifras Y eso sería X Más Y Más Z Cosa que Ese resultado Te bota ¿Quién? Claro El X sería 2 El Y sería 4 Y el Z sería 5 Valor de Claro Correcto Clave 11 Así es Muy bien Señorita Bueno chicos Esto ha sido Todo por el día de hoy ¿De dónde sacó el 52? ¿De dónde sacó el 52? ¿De qué estás hablando? Por Dios Después dicen que uno se distrae Mira 50 más 2 ¿Cuánto es? ¿No es 52? Digo 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 ¿Listo? ¿Se entendió mi querida O mi querido Gilmar? Ya Sí se pasó de vivo ¿No? Ya bueno En fin Cuídense mucho chicos Nos vemos la próxima semana Que les vaya muy bien Me retiro En un rato voy a enviar el material Para que quizá en algún momento Se lo compartan ¿Ya? Buenas noches chicos Hasta luego Hasta luego Chau chau